Hice todo lo posible por seguir Cambié el color de mis ojos por marfil Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír Van mil días que no sé lo que decir Sin ideas de Buenos Aires a junín Oyendo letras de folk, leyendo un libro de amor Te busqué pues cada vez que te encontré Y en tus ojos no vi brillos como aquellos Ah, el show en el quinto bar Cuando me viste cantar Y en tus ojos no viven